ECO, bienvenido a Infobae, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, el gusto es mío. En realidad Nacho, pero bueno, todos te conocen por ECO, ¿no? Este apodo que nació hace cuántos años más o menos. Y el apodo nació ahí junto cuando nació la carrera, hace más o menos cuatro años, cuando yo me empecé a meter en el ámbito del rap, de las batallas de freestyle. ¿Cuatro años que tenías? ¿15 más o menos? Sí, tenía 15. A los 14 ya me empecé a meter, pero a los 15 fue cuando me fui enfocando de lleno. ¿Y qué soñabas con tu carrera? ¿Era algo que se fue dando simultáneamente? En principio arrancó como un hobby, como rapear en las plazas, rapear con mis amigos, hasta que quedo en una Red Bull, una competencia bastante importante. Después voy compitiendo en plazas, en plazas, en plazas. Me hago conocido en el ámbito de las batallas, compitiendo. ¿A todo esto ibas al colegio? Sí, al colegio. Estaba terminando el último año, cuando ya estaba a full, trabajando y también en el colegio. Claro, ibas al colegio y después le dedicabas tiempo... Claro, por eso las materias algunas, las que tenía los lunes, no llegaba nunca. Pero lo terminé, lo terminé. Y es una carrera que me imagino que tuviste que sacrificar mucho para estar hoy donde estás parado. Sí, mucho tiempo estuve fuera de mi casa todo el día, que iba a competir y volví a la noche, ni siquiera veía a mi familia, la cruzaba a la mañana cuando me iba o me iba de viaje. Y ahora también, cuando tenemos las giras, nos vamos diez días a veces. Ahora que tenemos todo enero lleno de fechas. Impresionante. Y también tenés ahora el Gran Rex. El Teatro Gran Rex. Pero volviendo a cuando recién empezabas, ¿no? Porque eras uno más, un chico que iba, competía. ¿Qué crees que te hizo que te destaques del resto? Nada, yo siempre, a todo lo que hacía, más allá de esto, de la música, siempre le puse ganas. Siempre quería progresar, mejorar todo el tiempo, sin envidiar a nadie, sin competir con nadie. Yo solo me enfocaba en lo mío, en mejorar día a día, entrenaba mucho, yo jugaba al fútbol. Después, cuando me pasé también a la música, hacía lo mismo, entrenaba constantemente, iba a todas las competencias, rapeaba en transportes públicos. ¿Y eso cómo era? Colectivos, trenes, trenzamientos, todo. ¿Te parabas ahí y rapeabas? Claro, a la gorra, como un artista callejero. ¿Y la gente era amable? Sí, hay de todo tipo, hay gente que viene, que yo la entiendo, que viene cansada del trabajo, o todas las personas tenemos malos días, y capaz que no te gusta estar en el transporte público, y que esté uno haciendo música que capaz ni te interesa. Pero, no, también había gente que colaboraba, siempre, yo lo hacía también porque estaba haciendo lo que me gusta y ganaba algo de plata. ¿Y ahí te imaginabas que ibas a llegar tan lejos, o era como, bueno, lo hago, viendo a ver qué pasa, no sé? Sí, no, yo soñaba con tener shows, reconocimiento, que mis canciones las escuchen las personas, pero no lo imaginaba capaz que sea tan cercano tampoco como fue. Claro. Fue muy de golpe también. Bueno, igualmente fueron cuatro años, ¿no? De esto que me contás, de perder tiempo con tu familia, de sacrificar el colegio. Fueron cuatro años, pero al principio era como que me estaba introduciendo y solo iba a algunos eventos. Fueron a partir del 2016 hasta ahora los más intensos. ¿Y tus letras qué buscan transmitir? ¿Hay un mensaje en particular? Yo me guío en mis letras más que nada por, si bien antes cuando hacía rap me gustaba jugar mucho con las métricas, los juegos de palabras, las rimas, varios tipos de rimas, cambiar totalmente el circuito que se venía haciendo. Transmitirle a la gente también mensajes como entre líneas que estaban todos rimados de diferentes maneras, era muy loco lo que se hacía en esas letras. Después obviamente fue cambiando el tiempo, las situaciones, fueron pasando los momentos y cada uno de su vida va contando lo que va reflejando también día a día. Y también hablo en mis temas, hablo de estar en disputa, en otros temas hablo de cómo me costó también llegar a lo de ahora, también cosas de la discoteca que pasan. ¿Por ejemplo? A ver cuánto me dicen. Y nada, que ahí se habla del alcohol, de mujeres, del perreo, de los bailes, de las drogas, de cosas que son inevitables de hablar y que lo sabe cualquier persona. ¿Y ahora podés salir con esto de, o no tenés tiempo para salir o hacer una vida normal como el resto de tus amigos? No, sí, por suerte antes teníamos muchas fechas, muy cargadas de fechas y ahora ya se analizó la situación y dijimos, bueno, ahora ya estamos para pasar a otro nivel. Ya queremos elevar, tenemos un gran rex, o sea, yo no puedo estar tocando por todos lados porque necesito tiempo de ensayo, mucha preparación. Yo me comprometí totalmente a que esto sea un show y un espectáculo y que toda la gente que pague su entrada disfrute cada momento de ese show y que no sea solamente ir y verlo cantar, que sea un show. Claro, ¿y te genera presión? Y sí, yo soy muy exigente conmigo mismo, todo el tiempo, pero lo tomo para bien, no es que me frustro ni nada, apunto para adelante y nada, todas las cosas le pongo muchas ganas. Pero te vas a dormir pensando, uy, a ver si me sale esto mal, a ver si pasa, ¿te pasa eso? Y no, no, yo trato de ponerle la mejor y también veo mucho y leo los mensajes de mis seguidores, de mis fanáticos que me mandan siempre, por suerte están ahí, mandándome, apoyándome en todo. Y nada, eso también es como la fuerza que te da para seguir, que te manden fotos que compraron su entrada, que te demuestren el amor que te tienen. Debe ser muy fuerte, ¿no? Y para mí es algo que eso sí que no imaginé, como ser el referente de otra persona. Yo estaba haciendo música porque me gustaba la música y de repente a mucha gente le empezó a gustar lo que yo hago y hasta algunos me tomaron como ejemplo y hay muchos chicos que me dicen, yo arranqué la música gracias a vos y eso me llena de orgullo porque yo también arranqué la música escuchando a otro artista y poder transmitir lo mismo que me transmitió otro artista es algo increíble. ¿Y te cambió en algo la fama, no sé, los seguidores, tu personalidad? No, en mí yo sigo teniendo los mismos amigos del día cero, sigo teniendo los mismos amigos de mi infancia con los que me fui de viaje egresado. O sea, si bien se sumaron amigos nuevos porque fuimos conociendo distintos ámbitos, pero mi ambiente es muy cerrado y la gente suele cambiar. No lo digo por mí, la gente del entorno suele cambiar. Hay muchas cosas, mucha fama, mucha plata, mucho poder, muchas cosas. ¿Pero sentís que se te acerca, no sé, alguno por conveniencia o qué? Sí, obvio, siempre, todo el tiempo. Pero la gente lo sabe, todo el mundo lo sabe que mi grupo es ese y también puede ser algo malo que me volví medio desconfiado también. Pero por tantas cosas que fui viendo... ¿Como que te traicionaron muchas veces? Todo el tiempo y sí, sí, siempre. Pasa. ¿Y cómo lo manejas? O sea, ¿cómo hacés para volver a confiar o para, no sé, estar más relajado en cuanto a tus relaciones o que te presenten a alguien y puedas confiar? ¿Cómo manejas eso? Eso se da. O sea, es la energía de la otra persona. Yo lo noto. Claro. Y en cuanto a chicas también debe ser un tema ese, porque quizás quieren estar con eco porque es conocido y quizás no conocen al verdadero Nacho. Claro. Pero bueno, eso va a pasar siempre. Es capaz que va a ser difícil encontrar en algún momento una persona que de verdad vea lo que es la persona abajo del escenario. Claro. ¿Y tu familia qué te dice cuando ve todo esto que progresaste, todo esto que hiciste? Nada, obvio que están contentos y por suerte siempre están ahí mancándome lo mejor. ¿Les daba miedo que al principio? Sí, siempre. Y hasta ahora siguen habiendo miedos todo el tiempo. Estoy en un ambiente que está todo al alcance de las manos. Claro, y siendo tan chico... Siendo tan chico podés tener malos días si querés. Pero por suerte yo siempre estuve bien mentalizado en las cosas que quiero, los objetivos que quiero y que no voy a dejar que ningún vicio ni nada me lo impida. ¿En algún momento tuviste algún tema, algún problema con eso? No, no. Suelo consumir... Sí, salí. Sí, sí, sí. Alcohol cuando salgo. Claro. Como cualquier chico de... Como cualquier persona de mi edad, adolescente. Pero no. O sea, ahí no lo oculto. Se dicen mis letras. Y es lo que vive un adolescente hoy en día. Y cuando subís una foto, por ejemplo, ¿pensás 20 veces si la subís o no a ver qué impacto puede tener? Porque teniendo un millón de seguidores, o creo que hasta más, no sé. ¿Cómo lo manejás? Sí y no. Muchas veces sí lo pensaba antes. Pero después es como que yo mi Instagram lo tenía como para usarlo muy... de mi show, de mi... como muy metido en mi carrera y como que la gente no podía ver el más allá. No podía ver en realidad lo que era la persona. Porque yo estaba todo el tiempo subiendo cosas de mi carrera. Como que era... como era como un Instagram de una empresa, en vez de ser de una persona. Y de a poco fui viendo más cosas, fui valorando más cosas y me sentí más libre. Quería que la gente vea en serio lo que era. Porque se decían también muchas cosas que capaz que eran mentiras, pero la gente no lo podía comprobar porque no veía el más allá. Claro. Y no cualquiera tiene... Te conoces. No puedo yo estar con todo el mundo demostrando a la persona que soy. ¿Te inventaron algunas cosas? Sí, muchísimas. Muchísimas cosas. Quisieron poner palos en la rueda, pero... o sea, inventaron que tengo denuncias, que le pegué a una piba en un boliche, que todo, todo mentira, todo, todo mentira. O sea, están todos los videos comprobados, están todos... ya se hicieron las acciones que pertenecen a esas cosas porque no cualquiera puede salir a decir algo de vos y así con tanta impunidad. Y más hoy con redes sociales que uno publica algo y nadie lo chequee. En las redes sociales alguien publica lo vía eco haciendo tal y tal cosa y quién sabe si es cierto. Sí. ¿Y cómo manejas la mirada ajena para que no te pese? ¿No? Porque debe ser difícil. Llega ese mensaje, lo ves que lo empiezan a arrepentir un montón de personas y decís, no, esto es mentira. ¿Cómo hacés para que eso no te afecte? O bueno, quizás sí te afecta. No, afectar, aunque quieras o no, y yo soy una persona totalmente positiva y siempre pensando en la mejor y tratando de que los problemas no me afecten, pero te afecta. Quieras o no, te afecta porque vos estás dando todo de vos y yo siempre trato de ser mejor artista, pero antes de ser mejor persona. Claro. Todo el tiempo. Y no es que tengo, no tendría que tener una necesidad de demostrarlo todo el tiempo para que la gente no opine, pero la gente habla, y habla, y habla, y habla. Entonces también lo tenés que mostrar un poco. Por eso yo empecé a grabar más de lo que soy como persona y de lo que soy fuera de eco, fuera de eco. Y que te acepten tal cual sos. Y que me acepten tal cual soy. Yo sé que hay personas que no le puede, hay personas que le puede gustar o no gustar mi música, pero no por eso vas a criticar a mi persona. Claro. Es totalmente nada que ver. ¿Y haces algún tipo de terapia? No sé, vas a la psicóloga, ¿cómo o no? No, o sea, por suerte tengo un grupo de amigos que también es mi grupo de trabajo, porque mi grupo de trabajo yo lo convertí en una familia. O sea, es unión, unión. Y por suerte alguno tiene un problema, y no solamente yo, cualquiera del grupo tiene un problema y todos lo podemos hablar y ayudarnos uno con el otro. Claro. Es eso. Yo no apunto a ser un artista que solo se lleve el mérito de él. Yo sé que tengo un equipo atrás de trabajo que se merece el mismo mérito que yo, porque le están poniendo las mismas ganas que yo, nada más que yo soy la cara visible. Pero atrás mío hay un montón de personas que están logrando que la mitad de todas las cosas que se están haciendo sean posibles. Porque es mérito mío y también mucho mérito de las personas que tengo a mi lado. Eso es buenísimo, porque también se valora mucho más el trabajo del otro, ¿no? Es como, es una linda forma de transmitirlo, porque quizás uno solamente ve a la persona que está arriba del escenario, pero atrás hay como un efecto dominó que cae, ¿viste? Cada uno tiene su... No, obvio. Yo, hay personas en mi equipo de trabajo que son pilares, con las que yo no, si no está esa persona, ya mi cosa en mi show se complicaría, esto se complicaría. Yo no puedo estar... Pensá que el show se divide en varios momentos. Yo tengo que estar enfocado en salir, cantar los temas, estar yendo a canto para una entonación, a los ensayos, a todo. Yo me comprometo al 100% con esto. ¿Y tuviste otros trabajos previos? Si bien empezaste muy chico, no sé, quizás trabajaste de otra cosa o... Yo desde los 14 años que trabajo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hacías? Siempre, siempre me busqué la manera, desde chico, mi familia era una familia trabajadora como cualquiera, de un barrio normal, de Villa Luzuriaga, de San Justo, de La Matanza, y la plata, como siempre, como está el país últimamente, y como viene pasando hace varios años, yo no nací en una familia que era millonaria ni nada, era una familia trabajadora, y que todos los días había que elaborar para buscarse lo de cada día. Y yo desde chico, desde que tuve, desde que fui viendo las cosas, y siempre estuve muy atento ahí a mi familia, y siempre prestando atención, y traté de ayudarlo siempre de chico. Yo trabajé un negocio de mi familia que era de comida, yo manejaba ahí el trabajo ya desde chico, manejaba los números, yo siempre, desde chico me gustaba mucho la matemática, siempre me gustó la parte de los números. Qué bueno, ¿y ayudabas? Y ayudaba de esa parte. Bien, ¿y son más hermanos? Y después, también, no sé, de chico repartí volante, vendí celulares, vendí zapatillas, trabajé en un shopping, en el shopping de alinearse, en un local de ropa. No, bastantes cosas, y siendo chico, por suerte, tuve la suerte de ahora poder disfrutar de lo que me gusta, y tenerlo como trabajo, por eso valoro tanto el esfuerzo de cada una de las personas. ¿Y hoy ayudás vos a tu familia? Sí, obvio. A mi familia, a mis amigos, a todos. ¿A todos? Sí, soy bastante, en ese tema bastante solidario. Qué bueno. Y eso que escucha miles de personas que dicen, no, pero vos tenés que juntarte un poco también para vos, pero... Me imagino el orgullo de tu mamá. Ayudo a muchas personas. Claro. Es más, ahora de Gran Rex también, la parte del meet and greet, tiene su parte de beneficio, hay muchas cosas. ¿Y eso te llena? ¿Qué te genera? Obvio, porque yo siento que sí puedo ayudar a distintas personas que no tienen la posibilidad de tener un buen plato de comida todos los días, o de tener un abrigo cuando hace frío, o unas zapatillas, o algo para ir al colegio. Yo sé cómo está la situación del país, por más de que yo esté capaz que medio en otro mundo, porque un artista siempre está alejado y yo casi ni miro tele, pero tengo mi familia que me cuenta cómo están las cosas y trato de siempre tener los pies en la tierra. Y vos llegaste a vivir alguna situación así, de pasar frío, de no tener para llegar a fin de mes, cuando es chico. Por suerte, yo siempre, mi familia, mi abuela laburó toda su vida y a mí no me faltó nada. Pero yo sé que mi abuela arriesgaría su plato de comida por darme de comer a mí. Claro. Entonces, hoy en día yo se lo devuelvo, eso a mi abuela. Qué lindo. Bueno, ya por último, ¿con qué deseas? ¿Qué te gustaría llegar hasta dónde? ¿Qué te imaginas? Ahora tengo la mente en el gran Rex, en que salga todo como lo espero, que la gente disfrute, que vea en realidad lo que es un show y que vea también el espectáculo que estamos armando y algo distinto, estoy apuntando a algo distinto, algo que no se está viendo. Muchas horas de ensayo, o sea, estoy muy comprometido, tengo una cara de cansado de que duermo muy pocas horas, aparte de que estoy grabando videoclips, estoy grabando muchas cosas, cosas nuevas que se vienen, porque tampoco puedo dejar otras cosas que hay pendientes de la carrera y de la música, porque también faltan temas a sacar para el gran Rex. Pero, nada, yo ahora tengo la mente focalizada en eso y bueno, el año que viene también tengo un evento en Estados Unidos en marzo. Qué bueno. Así que, nada, ahí también. Bueno, muchísimas cosas, seguramente ahora el 17 de diciembre. 16 de diciembre, Gran Rex. Gran Rex. Bueno, invitamos a todos a que vayan a ver este show, que va a ser espectacular, me imagino. Obvio, están todos invitados en Transporte Iquetech. En Transporte Iquetech, importante, buenísimo. Y gracias por venir y que sigan todos los éxitos y seguro que tenés una carrera súper, súper larga. No, muchas gracias a ustedes por el lugar y nada. Y nos vemos pronto, te espero a la próxima. Dale, nos vemos en Gran Rex. Gracias.